Muy buenos días, bienvenidos a Vivo TV Noticias. Hoy en Envigado se inaugura un nuevo programa especial de seguridad, un programa que fue una promesa de campaña del doctor Eduardo Cardona González, alcalde de nuestro municipio. Y estamos con Juan Carlos Penagos, él va a ser uno de los miembros de este grupo especializado de seguridad y a él le vamos a transmitir la pregunta, ¿en qué consiste este grupo? Hola, buenos días. El programa Amigos de la Seguridad, ¿en qué consiste? Primero que todo, todos los que hacemos parte de este grupo fuimos activos de las fuerzas militares, sea ejército o policía nacional. El programa en qué consiste? Hacer un acercamiento a la comunidad, a la ciudadanía, educar a la ciudadanía, capacitar a la ciudadanía en temas de seguridad, fortalecer estos lazos con los líderes comunitarios para mitigar o minimizar la problemática que se presenta en nuestro municipio. Hay algo muy importante que usted destaca, ¿todo el municipio de Envigado va a estar cubierto con este programa? Somos 35 funcionarios que estamos divididos en las 13 zonas del municipio, desde la parte alta de Pantanillo y Perico hasta la parte del corredor de la regional y Las Vegas. ¿Qué puede esperar la comunidad de Envigado en temas de seguridad con esta nueva implementación de este programa Amigos de la Seguridad? Como lo dice Amigos de la Seguridad, ¿qué esperamos? Fortalecer estos lazos, principalmente fortalecer estos lazos donde la comunidad se sienta más acompañada, más protegida y siga siendo el mejor vividero de Colombia, como lo dicen, el municipio de Envigado. Los resultados entonces, en materia de seguridad para nuestro municipio, los veremos reflejados dentro de unos meses, porque ellos obviamente mostrarán su balance respectivo. Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, continuamos con este especial de Vivo TV Producciones Noticiero y hoy estamos con el evento del programa Amigos de la Seguridad y estamos con la directora del CEFID, Eidiemar Duque, que ella tuvo que ver con todo lo que hace referencia a la capacitación que recibieron todas estas personas en referencia a la seguridad en Envigado. Doctora, con los buenos días y cuéntanos cómo fue esta experiencia y qué temas específicos enfatizaron en la capacitación. Hola, muy buenos días. Realmente el programa o este proyecto fue un reto, fue un reto para nosotros como CEFID y obviamente felices de poder estar y contribuir frente al plan que tiene nuestro alcalde Raúl. Nosotros desde el CEFID hicimos un proceso muy importante en ese diplomado que era para los amigos de la seguridad y que realmente lo hicimos a la medida, a la medida de lo que necesita el municipio con el fin de que ellos tengan todo ese proceso de poder alimentar y de fortalecer y de ayudar y de comunicar a la ciudadanía porque realmente ellos son los formadores de los formadores. Entonces hoy el CEFID, feliz en ese proceso y ahí se manejaron temas importantes, POT, todo el tema de comunidad, liderazgo, o sea, muchas cosas y muchos procesos importantes en temas de extorsión, o sea, un montón de situaciones que realmente yo sé que hoy la comunidad en Vigadeña, que es todo el territorio, van a llegar a ser un proceso muy importante con toda la parte del comercio, con las comunidades, con todas estas juntas de acción comunal. Hoy la verdad le damos una bendición a este convenio tan importante y a este proyecto para nosotros. Con base en todo lo que se brindó a todas estas personas que van a ser parte del programa Amigos de la Seguridad, temas específicos que usted nos hablaba, ¿el alcalde qué les ha propuesto a ustedes para que ellos tengan en cuenta? No, realmente el propósito de ellos es que ellos sean amigos. Sí, si bien todos estos amigos de la seguridad todos son retirados y tienen por el buen nombre el retiro que han sido ex-policías, ex-militares, hoy ellos ya dejan de ser uniformados, hoy ya se convierten en comunidad y lo que queremos y realmente lo que quiere el alcalde es que ellos sean muy cercanos y que sean esos amigos que ayuden en ese proceso de consecución para el tema, en temas de seguridad en el municipio. Doctora Aydimar, algo importante que este es un programa que está en el programa presentado por el señor alcalde de la comunidad envigadeña y hoy ya es una realidad para los envigadeños. ¿Qué siente usted como directora del CEPID haber capacitado todo esto ahí? Feliz, enormemente feliz porque fue un diplomado de 120 horas. Los tuvimos allá desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde en función dedicados a esa capacitación constante. aparte que fue un tema también en temas teóricos pero también recibieron la capacitación de toda la administración. Entonces ellos gozaron, digamos, de conocer cómo funciona la administración, cómo funcionan todas las oficinas. Entonces hoy ellos están en capacidad primero de responder a una comunidad y segundo también de ser esos multiplicadores y de ayudar en todo el proceso al proceso del municipio. Doctora Aydimar Duque, muchísimas gracias por estar en Vivo TV Producción y Noticias. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos en estos momentos en Vivo TV Producción y Noticias. Nos está acompañando el secretario de seguridad del municipio de Envigado, el coronel Ricardo Vázquez, a quien le damos la bienvenida a Vivo TV Noticias. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, coronel. Es ya una realidad esta promesa de campaña del señor alcalde en tema de seguridad para el municipio de Envigado. ¿Cómo fue este proceso, la selección del personal, los costos que se presentaron y lograr ya esto para presentarle a la comunidad en Vigadeña? Bueno, primero que todo, buenos días. El día de hoy tenemos una importante noticia para dar a toda la comunidad en Vigadeña, que es el lanzamiento del programa Amigos de la Seguridad. Es un programa que busca complementar las capacidades de nuestra fuerza pública en un trabajo articulado, pero respetando las competencias de cada una de las instituciones. Es un proceso de selección donde se recibieron más de 200 hojas de vida, se hizo una preselección de 85 personas y en última se seleccionaron 34 personas, de las cuales todos son miembros de la reserva activa de nuestra fuerza pública, ejército o policía, que trabajaron más de 20 años en las instituciones y que adquirieron una experticia, un conocimiento de las dinámicas delincuenciales de nuestro Valle de Aburrán. Coronel, ¿qué puede esperar la comunidad en Vigadeña con este programa? Bueno, primero puede esperar un programa de educación para la seguridad. A veces muchas de las dinámicas delincuenciales que nos suceden en nuestro municipio es por falta de conocimiento de las mismas. Te hablo de la llamada tipo engaño, de esas llamadas que se están presentando donde usurpan las autoridades como policía, fiscalía, incluso el núcleo familiar. Estamos en Vivo TV Producciones Noticias y nos encontramos con el concejal del municipio de Envigado, el honorable concejal Lucas Gaviria, a quien le damos la bienvenida a Vivo TV Producciones. Muchas gracias, muchas gracias a usted. Un saludo muy especial para todos. Lucas, ¿cuál es el compromiso del consejo con este tema de la seguridad para el municipio de Envigado? Bueno, yo creo que hoy es un día muy importante para Envigado porque en campaña lo hablamos con el señor alcalde la importancia de reforzar la seguridad del municipio de Envigado. ¿Y qué más garantía que este proyecto? Amigos de la seguridad, donde expolicías con la experiencia en el campo que tienen, la experticia, nos puedan apoyar en los diferentes sectores, apoyando a la Secretaría de Seguridad. Entonces, primero es una promesa cumplida de campaña por el señor alcalde, segundo, apoyado por el consejo en pleno para poderle transmitir seguridad y confianza a todos los ciudadanos envigadeños. Y obviamente, concejal, el envigadeño se puede sentir tranquilo ya con este nuevo programa que se le presenta a la comunidad. Así es, son acciones. Con esto no vamos a decir que se va a solucionar la inseguridad o la percepción de inseguridad total en el municipio, pero son acciones que le van aportando a mejorar esa seguridad de cada ciudadano que se sientan tranquilos y confiados de andar en nuestras calles y que podamos tener el municipio más seguro de toda Colombia. Concejal, siempre se ha sostenido que el concejal es el mensajero del pueblo, el que lleva todas las inquietudes de la comunidad a la administración municipal. Ustedes conocen que en los diferentes barrios, los 39 que tenemos y las seis veredas, hay dificultades. Ustedes las van a transmitir obviamente y canalizar para que se logre el éxito de este programa. Así es, a diario, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es canalizar esas necesidades. Hay unos puntos ya identificados donde nosotros y yo, de manera especial como concejal, lo transmito de manera directa al señor alcalde y a todo el equipo de seguridad. Esto nos va a reforzar muchísimo más esas estrategias para que en esas zonas podamos disminuir esos brotes de inseguridad que tenemos. Agradecemos al concejal Lucas Gaviria. Con él, en representación de los demás honorables concejales del municipio, le dicen al alcalde, aquí estamos presentes por la seguridad de Envigado. Gracias, concejal. Muchas gracias a ustedes por la seguridad de Envigado. Con toda, Dios los bendiga. Continuamos en este especial de Vivo TV Noticias y queremos preguntarle a nuestro invitado especial, el presidente del Honorable Consejo Municipal, el doctor David Londoño, ¿cómo fue el apoyo de los 17 concejales a este programa Promesa del Alcalde en su plan de gobierno? Claro que sí, al doctor Lema saludar, a todo el equipo de trabajo, y comentarles que estamos muy contentos en la inauguración y lanzamiento de este nuevo programa de seguridad. El apoyo de los concejales fue unánime y fue en varios aspectos. Primero, en la aprobación del plan de desarrollo. Segundo, en la aprobación de traslado de recursos. Y tercero, en la aprobación por parte del CEFID para que se creara el programa de capacitación que hoy certifica que estas personas, amigos de la seguridad, van a brindar un gran servicio en nuestro territorio y van a ser aliados estratégicos de la comunidad y de la fuerza pública para mejorar la seguridad en Envigado. Es lógico y se conoce, concejal, que hay muchas dificultades de seguridad, tanto en Envigado como en diferentes partes del país. ¿Qué pretende el gobierno municipal con este programa? Pretendemos que estas personas puedan ser esos ojos vigilantes en el territorio, en los espacios públicos, que trabajen de la mano con la Policía Nacional y que con su experticia, porque todos son retirados de la fuerza pública, de la fiscalía, de las fuerzas militares, puedan detectar aquellas actividades sospechosas que se pueden estar ocurriendo en una zona comercial, en una zona bancaria, en una zona residencial y se prioricen las actividades de reacción de la fuerza pública y se puede dar un efectivo golpe a los delincuentes en nuestro municipio. Eso, por supuesto, va a derivar finalmente en una mejor seguridad y en una mejor calidad de vida de nuestros habitantes. Obviamente, los envigadeños, al sentirse inseguros, pueden llegar al Consejo Municipal, que es un consejo de puertas abiertas a su presidencia y allí canalizar por parte de ustedes todo el problema de seguridad para que este grupo reaccione inmediatamente. Claro, cualquier situación que la comunidad tenga que denunciar o manifestar a través de los concejales es también una puerta segura para hacerlo con toda la prudencia porque nosotros estamos articulados con el gobierno local y con la Secretaría de Seguridad para atender esas solicitudes. Doctor David, muchísimas gracias por estar acá en Vivo TV Producciones Noticias. Gracias a ustedes. Bueno, inicialmente en esta prueba que la vamos a hacer por estos tres meses que faltan, octubre, noviembre y diciembre, son de aproximadamente 650 millones de pesos que vale realmente el personal. Son 34 personas que están totalmente capacitadas. Eso es lo más importante. Estuvieron un mes estudiando. Es muy importante que la comunidad sepa que son personas que han estado en la fuerza pública el 75%. Son personas que ya han trabajado, que fueron o de la fiscalía o de los organismos de seguridad, policía, ejército y nos están apoyando. Personas con hojas de vida totalmente intachables, personas que llevan un recorrido muy bonito y que ahora quieren nuevamente volver a trabajar en seguridad, no van a tener armas. Es un tema totalmente educativo. Nosotros desde Campaña nos comprometimos en crear un grupo de personas que fueran como los amigos educadores de la seguridad que van a estar al lado de los agentes de policía en los barrios, conversando con la gente, analizando las situaciones, observando todo lo que ocurre, obviamente con radios de comunicación, con motocicletas y con la ayuda de las cámaras para estar pendientes y ayudar en ese trabajo de que la seguridad en Envigado en todos los sitios sea cada día mejor. Alcalde, ¿la cobertura es tanto a nivel rural como urbano? Es en todo el municipio de Envigado, zona urbana y zona rural. ¿Hasta qué punto ellos llegan? ¿Cómo es que de pronto la gente llegan? Es un tema educativo, es simplemente en los barrios conversar los sitios con mayor problemática, digamos la perturbación a la convivencia, conversar con la gente, informarle a la policía, estar en contacto con la policía porque ellos no pueden hacer absolutamente nada que ustedes saben que la seguridad está a cargo de la fuerza pública y eso no se puede cambiar ni se va a cambiar. Vemos que se les van a entregar también automóveles, motos. Sí, claro, son apoyos, aquí los podemos ver, son motocicletas, son radios de comunicación, va a haber un dispositivo también donde vamos a tener comunicación entre todos y esto hace parte de las redes de seguridad del municipio donde nos vamos a unir con todas las unidades residenciales para que estemos todos en línea y ataquemos la delincuencia. ¿Cuál es el municipio de Envigado? Realmente el municipio tiene muchos, digamos, canales de comunicación con la comunidad. Hay más de 600 WhatsApps de grupos, pero nosotros queremos irlo como depurando para hacer realmente una red que sí funcione porque a veces estas redes se convierten en otro tipo de mensajes diariamente. Entonces lo que queremos es estar muy enfocados realmente en temas de seguridad y que demostremos que sí se puede lograr con el apoyo de la ciudadanía. ¿Cómo está la seguridad en el municipio de los últimos años? Bueno, realmente nosotros hemos venido a pesar de que hemos tenido poca fuerza pública, pero también tenemos que reconocer que hemos recibido el apoyo de la Policía Metropolitana cuando ellos han podido y han mejorado, han disminuido, digamos, los casos delictivos. Estamos ganando, es decir, hay menos hurto a personas, hay menos hurto a motocicletas, hay menos hurto al comercio, lo mismo que a todos los actos delictivos, digamos, han disminuido. Entonces, a pesar de tener tan poca fuerza pública, hemos logrado hacer un trabajo muy importante unidos con el ejército, con el tránsito municipal, nos apoyan los bomberos. Entonces, se ha logrado a pesar de eso un muy buen trabajo. Alcalde, ¿qué espera usted de la comunidad envigadeña con el apoyo a este programa Amigos de la Seguridad? Simplemente son los amigos de ellos, son el puente y son el enlace entre el municipio, la policía y la comunidad.